Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo, ya no rube la voz del cañón y se ríe con sangre de hermanos. Tu glorioso, glorioso, que color, y se ríe con sangre de hermanos. Tu glorioso, bendado, mi color, brille hermosa la paz en mi cielo. Que en el cielo, nada en calle, en tu gloria y mortal, el trabajo es tu digno laurel. Y en el dolor, es tu enseñar triunfar. ¿Cuál es tu enseñar triunfar?